Tenemos más invitaciones y no tienen que hacer este fin de semana programación porque lo bonito es que esta Colombia campesina, los municipios tienen siempre ferias y fiestas y nos vamos hacia Albán, María Alejandra Cadavid, la jefe de turismo de Albán y nos invita al cuarto, no, al sexto mercado campesino en Albán. Hola a todos los oyentes y televidentes del Campo en la Radio, les habla Alejandra Cadavid desde la oficina de cultura, turismo y patrimonio del municipio de Albán, Cundinamarca. Esta es una invitación muy especial a quien nos acompañe en este domingo 16 de junio a nuestro sexto mercado campesino, donde disfrutarás con tu familia de amigos de amplia gastronomía, artesanía y nuestro primer festival de baloncesto. Así que ya saben, la invitación es este domingo, apoyemos a nuestros campesinos y productores locales. Recuerden, Albán, paraíso natural para conocer y deleitarse.